Así detuvieron el paso de Andrés Manuel López Obrador, pobladores de Santa María Moyotzingo, que rechazan la anulación de un plebiscito para definir a su presidente auxiliar. En días pasados, el proceso para elegir un presidente auxiliar fue impugnado y el Tribunal Electoral del Estado de Puebla anuló la elección. El paso del presidente fue bloqueado este 10 de marzo cuando volvía de un evento de programas para el bienestar en Puebla.